Buenas noches, buenas noches. 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 Y sí me llamaba mucho la atención, ¿verdad? Lo que se comentaba temprano, en la mañana, vi por ahí un par de mensajes. Respecto a las dudas, ¿verdad? Que se tiene relacionado a la plataforma. Voy a colocar yo acá. Ya les voy a compartir mi pantalla. Bien. Es probable, ¿verdad? Que cuando yo les comparta ahorita mi pantalla, ustedes van a ver un poco diferente. Porque en mi caso, mi perfil, ¿verdad? Es de docente, es de facilitadora. Pero más o menos, ¿verdad? Espero ubicarlos y así, pues, que estén en sintonía. En cuanto al uso del material didáctico. Lo que yo estoy presentando, ¿verdad? En las láminas es prácticamente los conceptos, imágenes que están acá dentro de la plataforma. Por eso es que lo que es la parte de los slides, yo no lo comparto a través del chat. Los archivos, algunos de ellos, ¿verdad? Sí, son a veces, los tomamos, ¿verdad? Siempre de lo que es la misma plataforma. Y, pues, yo se los comparto. En otras ocasiones, ¿verdad? Son plantillas, ¿verdad? Que su servidora realiza, pues, para que también usted se retroalimente. Y, pues, mi objetivo, ¿verdad? Como facilitadora, como docente también, es que usted vaya realizando los ejercicios a la par mía. Y de esa manera, ¿verdad? El aprendizaje, pues, va a ser mucho más efectivo en su logro, ¿verdad? Entonces, y, pues, también le voy a ir pidiendo que me comparta esas pantallas, ¿verdad? Que me comparta el ejercicio mediante las capturas de pantalla a través del chat, ¿sí? Del chat de WhatsApp. Eso, ¿verdad? Yo siempre lo pido al finalizar la sesión que me manden, ¿verdad? Una prueba de su pantalla. Ahora, en caso, ¿verdad? De que tal vez por A o B motivo, tal vez usted nada más está conectado en la tablet o en el teléfono, ¿verdad? No hay ningún problema, ¿verdad? Yo puedo entender que a veces podemos tener dificultad con el equipo o con la conexión, pero sí tratemos lo posible, ¿verdad? De que en el espacio que tengamos, realizar el ejercicio, realizar la práctica. Porque también de esa manera usted va a ir, ¿verdad?, este, comprendiendo y, sobre todo, va a ir desarrollando la destreza, ¿sí? El conocimiento, la parte teórica que yo proporciono a través de las láminas es bien mínimo. Lo, el 80% es práctico. Entonces, volviendo a lo que es la parte de la plataforma, usted va a visualizar, pues, su curso. A mí, como le digo, me aparece de esta manera por el tipo de perfil que yo tengo. Entonces, las temáticas están divididas en cuatro secciones que equivalen a cuatro semanas. Entonces, aquí usted va a visualizar conceptos básicos y entorno de Excel, que es lo que iniciamos el día de ayer. Se va a mostrar lo que es la parte introductoria de la temática, ¿sí? Todo lo que es la parte teórica, conceptos relacionados a cada uno de los temas que yo voy mostrando, los usos de las herramientas, etcétera. Y luego, voy a regresar acá al anterior. Bien, aquí, por ejemplo, ¿verdad? Están los primeros conceptos que trabajamos el día de ayer, ¿verdad? Y esto, pues, fue lo que yo les mostré en las láminas. Cuando usted haga clic en el botón siguiente, cada objetivo es una clase. También se le proporciona lo que son videos tutoriales que ustedes pueden revisar, como también la plantilla de actividades de la sesión uno, ¿sí? Y luego, pues, cuando usted haga clic en siguiente, se va a ir mostrando los siguientes temas, valga la redundancia. Ahora, en el caso del perfil de ustedes como es de alumno, es probable que les aparezca algún evaluado, ¿sí? O laboratorio, que era lo que observaba acá en el chat que estaban preguntando. Entonces, cada uno de esos laboratorios usted los debe de ir realizando. Trate la manera de que al finalizar las cuatro semanas no se le acumule, por favor. Los encargados o administradores del curso, ¿verdad? Que son ahí en el chat, usted lo puede ver, si usted se fija, su servidora no es administradora de lo que es el grupo de WhatsApp, sino que son las personas que aparecen ahí, ¿verdad? Que dice admin, 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 que son tres. Ellos, ¿verdad? Al finalizar la semana, hacen una revisión del progreso que usted ha tenido en cuanto al uso del material didáctico, en cuanto al desarrollo de los ejercicios, en cuanto al complemento, perdón, de los laboratorios o exámenes que aparezcan dentro de su perfil. Entonces, ahí es donde se va observando, ¿verdad? El progreso de cada uno de ustedes. No sé si con lo que he aclarado ahorita, con lo que he presentado, con lo que estoy explicando, queda un poco más claro respecto al punto que preguntaban ahora en la mañana. Bueno, solo para reforzar lo que usted dijo. Entonces, eso de lo que tenemos, de lo que está compartiendo la pantalla, lo tenemos que completar hasta que, digamos, hasta el viernes, podríamos decir, porque termina las, o hasta el domingo, prácticamente. Tenemos para completar lo que está compartiendo ahorita. Pero no es algo que se revise a diario. Nosotros lo podemos tomar en qué momento hacerlo. Exacto. Pero sí hay que completarlo en esta semana. No es que lo revisen ellos a diario, ¿verdad? Sino que creo que, si no me equivoco, el sábado por las mañanas es que ellos hacen la revisión de los progresos, ¿sí? Y van asignando, pues, la respectiva nota. Y, pues, en caso de que a alguien le hace falta, que tal vez, por ejemplo, lleguemos a la tercera semana del curso, que en este caso sería el 28 de agosto, por ejemplo. Y usted, por obvio motivo, no ha tocado nada en la plataforma, ahí, ¿verdad?, les hacen el llamado, se les hace el llamado para indicarle, mire, por favor, póngase al día, ¿verdad?, para que esto, pues, no afecte al final del curso, ¿verdad?, o no afecte su capacitación, su nota de capacitación, etcétera. Me explico. Pero, este, tienen, ¿verdad?, el tiempo durante la semana, pues, para hacerlo, ¿sí? Lo que son los exámenes cortos, los exámenes de mitad de curso, me parece que, que, salen, quiero ver. Aquí, por ejemplo, tenemos un laboratorio, ¿sí? Esto es, pues, vea que es laboratorio número 5. Implica que las preguntas, ¿verdad?, están relacionadas al objetivo 1, 2, 3, 4, etcétera. Ya, pero lo pueden completar al final de la semana. Estamos. Y, por ahí, otra compañera levantó la manita. Katherine, parece que me levantó la mano, no sé si me equivoco. Sí, buenas noches. Entonces, con referencia a las tareas, se entregarían prácticamente el viernes, para que ellos las revisen los sábados. Y sería de entregar en los formatos que vamos haciendo a diario, cuando usted esté explicando. No, 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 ¿tareas cuáles? O lo que vamos haciendo, más bien dicho. Lo que vamos haciendo. Lo que van haciendo acá conmigo es a diario, ¿sí? Digamos, ahora, por ejemplo, si usted se fija, yo el día de ayer no les pedí pantallas. Ahora sí le voy a pedir, del ejercicio que yo les compartí en el grupo, si el archivo de Excel que les compartí en el grupo, que es lo que vamos a hacer ahorita, al finalizar, yo le voy a decir, mire, tómale una foto, un screenshot, y me lo manda. Pero eso es conmigo, eso es un registro conmigo, ¿verdad? Que yo, ahí le voy a poner chequecito, ¿verdad? Le voy a poner pulgares, que lo recibí, que lo he visto. Pero eso es registro que yo llevo de manera propia, para poder darme la idea, bueno, Catherine, ¿verdad? Puso atención e hizo el ejercicio. Ah, Daniel estuvo pendiente, me mandó la pantalla, entonces yo sé que él está trabajando, ¿sí? Me doy a entender, ese es control mío, ¿verdad? Ah, ok. Si Jonathan, al final de la, cuando terminemos la hora de clase, él me manda su pantalla. Ah, bueno, sí, veo que Jonathan trabajó, ¿verdad? Pero ese es control mío, que lo llevo, pues, de manera particular. Vea de que el trabajar en una modalidad virtual como docente, ¿verdad? Yo no sé si Maritza, al otro lado, pues, está en pantalla, ¿verdad? Está activa, solamente ella está escuchando, ¿verdad? No sé, ¿sí? Yo al otro lado no puedo tener el control de ustedes. Entonces, cuando ustedes me mandan las pantallas, a mí me da la idea, yo digo, ah, sí, Neini hizo el ejercicio, ¿verdad? O sea, trabajó con la función formato condicional, por ejemplo, y me manda la pantalla y veo que sí lo ha hecho, ¿estamos? Y aparece también el nombre de ella, ¿sí? Ah, bueno, María José también trabajó. Entonces, pero eso es para mí, me explico. No es que ustedes van a subir el ejercicio en algún punto, no. Lo que sí deben de completar son estos laboratorios. ¿Me doy a entender? ¿Tú tú ven, tú tú ven? Sí, todo bien. Entendido, Lika. Sí. Voy a dejar de... Enterado, enterado. Bien, avanzamos, ¿verdad? Para completar. Bien, elección número dos, ¿verdad? Sesión número dos, ¿verdad? Vamos a enfocarnos un poquitito en lo que es el entorno de trabajo, aunque bien el día de ayer, ¿verdad? Explicamos un poco, ¿verdad? Lo que es la parte del uso, ¿verdad? De algunas herramientas de Excel, la barra de menú, las cintas de opciones, ¿verdad? Donde, pues, mencioné también de que en estas 16 horas es probable que no alcancemos a ver todo lo que se refiere a los íconos, a las herramientas del programa, porque es muy, muy extenso, ¿sí? Vean de que las temáticas se trata de la manera, pues, de separarlas en un nivel básico, intermedio y avanzado. Y en otras ocasiones, ¿verdad? Hay muchos participantes, hay usuarios que quieren seguir más, ¿verdad? Para profundizar un poco la temática de tablas dinámicas o macros, ¿verdad? Que son temas de bases de datos, ¿sí? Que son temas, pues, mucho más avanzados, ¿verdad? Y de esa manera ir aprendiendo un poco más de lo que es relacionado a hojas de cálculo de Microsoft Excel. Bien, mencionamos, ¿verdad? Que esa es la pantalla principal del programa, ¿verdad? Las cintas de opciones, la serie de iconográfica, donde, pues, vamos a ir seleccionando ciertas herramientas a medida vayamos aumentando el grado de dificultad en este webinar. La cuadrícula que presenta Excel, ¿verdad? Que para mucho, pues, puede ser, para muchos usuarios o personas, puede ser muy escueta, muy aburrida, que cuadriculada, pero a través de ella usted, pues, puede introducir cualquier valor numérico, ya sea positivo, ya sea positivo o negativo, una cadena de caracteres, una fracción, un decimal, etc. No solamente lo que es la parte numérica, sino que, pues, también podemos introducir alguna autoforma, una imagen, un gráfico, y de esa manera también mostrar lo que es la parte gráfica, valga la redundancia, de Microsoft Excel. Los encabezados que nosotros observamos acá, encabezados de alfabéticos, representan lo que son las columnas, ¿sí? Las columnas, los horizontales, identificando los valores numéricos que me representan las filas. Hay suficiente espacio en una sola hoja de cálculo para poder trabajar diversas actividades. Bien, la barra de título, ¿verdad? Como se mencionó, es la que se encuentra en la parte superior de la ventana de la aplicación, y esta, pues, muestra el libro abierto. Hay tres botones que nos permiten, pues, poder manipular la ventana, minimizar, maximizar y cerrar ventana. La barra de acceso rápido, que está ubicada en la parte superior izquierda de la aplicación, contiene, ¿verdad?, ciertas opciones para el manejo rápido de ello, ¿verdad? Nuevo, abrir, guardar, enviar, deshacer, y, pues, esta, nosotros la podemos activar o desactivar en el momento que consideremos necesario. Bien, vamos entonces a utilizar el archivo que les compartí. Baja, baja, baja. También nosotros lo abrimos, este, licenciado. Sí, por favor, abran este archivo, porque con este vamos a trabajar ahorita. El primero se llama ingreso de datos, ¿sí? Para cambiarle nombre a la hoja de cálculo, aunque ya tiene, pero le vamos a aplicar un color, clic derecho, color de etiqueta, y selecciona el color que sea de su agrado. Bien, ingreso de datos. Entonces, vamos a colocar, ¿verdad?, cierta información, por ejemplo, control de registro de alumnos. Control de registro de alumnos. En la celda B2, escriba control de registro de alumnos. Vamos a colocar acá número, punto, nombre, dirección, y teléfono. Para escribir en cada una de las casillas, usted escribe el texto normal, puede presionar flechita a la derecha. Tiene usted cuatro flechas cursoras, la flecha cursor a la derecha, para que el cursor pase a la siguiente casilla. O si no, pues puede presionar la tecla Enter. Para que quede fijo. Bien, estamos. Vamos a colocar entonces un par de registros, ¿verdad?, en esta pequeña tablita que vamos a construir. Por ejemplo, Camila Campos, Enter. Gerardo Berríos, Enter. María López, Enter. Luis Martínez, Enter. Vea que usted escribe el texto y puede presionar Enter. El cursor baja a la fila inferior. O si no, ¿verdad?, con la flecha cursor a la derecha y el cursor pasa a la siguiente celda de la derecha. Dirección, San Salvador, Enter. Santa Ana. Soy Apango. Ciudad Merliot. Ok. Aquí no hemos tocado nada, ¿verdad?, referente a la presentación, ¿verdad?, de las columnas, del contenido. Hay información que se visualiza, hay datos que no se visualizan, ¿verdad? Alguno puede decir, miren, no se ve este texto, no se ve este otro. Podríamos modificarlo de este y de esta otra manera. Bien. Acá en la sección de teléfono, vamos a escribir, ¿verdad?, el número de teléfono. Por ejemplo, 73089192. Ah, no, voy a colocarle el guioncito 9192. Bien. Tengo que estar escribiendo el guioncito cada vez que coloquemos. Bueno, podría ser que sí, podría ser que no, ¿verdad? Todo esto, pues, va a depender también de lo que se le denomina formato, lo cual nos va a permitir, pues, poder mejorar la presentación del contenido de las celdas para poder mejorar la presentación de toda una tablet. Bien, vamos a seguir colocando. 71408891. ¿Sí? Vale. Aquí se me olvidó colocar el... el número, perdón, el guioncito. Entonces, considero de que vamos a aplicarle cierto formato a algunas celdas, ¿verdad?, con la idea de mejorar la presentación de la misma. Vale. El día de ayer, ¿verdad?, indicamos que para seleccionar un rango yo debo de ubicar el cursor en el medio, o al menos que el cursor tenga la forma que se está mostrando ahorita, que es esa flecha, es esa flechita gruesa de color blanco. Aquí yo ya puedo seleccionar. Miren, puedo seleccionar. Entonces, miren, nos vamos a ir acá, al menú inicio, y en este conjunto de íconos voy a buscar en la esquina inferior de números. Voy a abocarme a lo que son las opciones de formato para mejorar un poquitito, ¿verdad?, este conjunto de números con el objetivo de que yo pueda personalizar dicho formato y que automáticamente, sin que yo escriba el guion, me emita el número de teléfono junto con el guion. Entonces, acá en general, voy a utilizar el famoso hashtag uno, dos, tres, cuatro, guion, uno, dos, tres, cuatro. Para obtener el hashtag, he presionado la tecla shift. Bien, me voy a quedar hasta acá. Por si alguien se ha quedado, que levante la mano, le voy a dar tiempo para que lo complemente. Después de que está seleccionado, que hemos empleado a partir de la fila, de la columna E, entonces nos vamos a insertar. En la esquina inferior de número. ¿Dónde dice número? En el sitio, acá en número, personalizada. Personalizada. Y acá colocamos los cuatro hashtags, los cuatro numerales. ¿Número? Sí. Pero no, 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 no sé. Mi duda es, los hash, no sé qué dice usted. ¿A dónde los, dónde los consiguió? Presionamos la tecla shift. Bueno, en mi teclado está presionando la tecla shift y sin soltar el número tres. revisa, por favor. Lick, después de, desde la categoría general y número. Personalizada. Personalizado. No sé si ve mi pantalla. Claro, tengo mi. Personalizada. Ok. Personalizada. Coloca los cuatro hashtags. Guión. Ok. Los cuatro hashtags. O lo numeral. ¿Lo tiene? Ok. Yo ya sí. Ok. Aceptar. ¿Sí? Aquí lo asignó. Mire, este lo voy a borrar, lo voy a borrar este número, el primero, y lo voy a volver a escribir. setenta y tres, cero, ocho, nueve, uno, nueve, Sin guión. Estoy escribiendo sin guión. Presione enter, mire, y automáticamente me lo presenta. Voy al siguiente número. Sesenta y uno, cuarenta, siete, ocho, ocho, siete. Enter. Mire, hágalo usted. Sí, automáticamente se modifica. Exacto. Automáticamente me presenta el guioncito, ¿verdad? ¿Por qué razón? Porque yo le estoy anexando un formato. Estamos anexando dicho formato. Bien, complementamos, ¿verdad? Aquí con otro número, veinticinco, cuarenta y cinco, cincuenta y uno, diez. El último. Ok. Bien, en este control de registro, si usted se fija, los textos, en el caso del primer nombre, no se visualiza por completo. Vamos entonces a utilizar ciertas maneras de poder modificar los que son los anchos de las columnas y los altos de las filas. por ejemplo, mencionamos de que cuando nos ubicamos encima de una celda, el puntero del mouse tiene la forma que estamos observando, una crucita gruesa. Si yo me ubico acá en esta posición, el puntero del mouse cambia a una forma de dos flechitas encontradas de color negro. De esta manera, yo puedo hacer clic y sin soltar el clic del mouse, arrastro hacia la derecha. Miren, y estoy visualizando un poco mejor el contenido de quién? de esta columna, de la columna C. Estamos. Me ubico acá, miren, entre medio y aparece ancho, lo puedo modificar o lo puedo ampliar. Puedo modificar el ancho para reducir o para ampliar. Lo mismo voy a hacer para el número. Hago clic y sin soltar, voy a colocarlo acá. ¿Por qué razón? Porque aquí voy a poner uno, dos, tres y cuatro. Estamos. Uno, dos, tres y cuatro. Bien, preguntas, dudas o inquietudes hasta este momento. Estoy tratando la manera de ir despacio con un ejercicio sencillo para que ustedes se vayan familiarizando con lo que es la parte de la introducción de datos. Estamos bien. Estamos bien. Ok, gracias. Estamos bien. Bien, seleccionamos ahora el tema control de registros y hace clic en la N de negrita, aumenta el tamaño de la letra a 16 y vamos a seleccionar desde B2 hasta E2. Repito, estando acá en B2, miren, negrita y aumenta a tamaño 16. va a seleccionar teniendo el puntero acá al centro, clic y sin saltar nos movemos hasta E2. Clic, solo tengo una duda, o sea, no una duda, sino que cometí un error. Yo lo estoy haciendo en la línea B1. Ah, no hay problema. No hay problema. No hay problema. No. Ok, ok. Hacemos combinar y centrar. Combinar y centrar. Vea de qué se ha centrado en lo que es el texto. ¿Estamos? Bien, aquí hemos ingresado, verdad, ciertos datos. Ok, estamos hasta ahí y ahora de igual manera voy a seleccionar las etiquetas, asínale cursiva y subrayado. Cursiva y subrayado y los centrar. Estamos ahí. Bien, esos son los ingresos de datos. Vamos a colocar una autoforma. Insertar formas o ilustraciones y me coloca una pequeña flechita. Coloca por aquí su nombre elaborado por dos puntos no vaya a escribir mi nombre sino que va a poner el suyo. Pon el suyo. Negrita cursiva y subrayado elaborado por dos puntos su nombre. y le aplica negrita cursiva y subrayado. Bien, con eso terminamos el ejercicio número uno. ¿Dónde dónde está escribiendo la licenciada? Acá en C9. No hay problema, puede hacerlo en C9 o en C10. Podría repetir lo que hizo arriba donde lo de lo de la celda donde le puso negrita y lo centró donde dice control del registro. Seleccionamos desde B2 hasta E2. Mire, combinar y centrar. Combinar y centrar. ¿Funcionó? ¿Le funcionó? ¿Le funcionó? Sí, ya. Sí. Llegó acá negrita y tamaño 16. Negrita y tamaño 16. En donde dice elaborado por va con negrita tamaño 16. vea. No. Quiero nada. 12. Negrita cursiva y subrayado. Ok. Terminamos acá este ejercicio y vamos a de navegación y selección. Estamos hasta aquí, estamos bien hasta este punto. Sí, bien. Navegación y selección. Hacemos clic derecho, color de etiqueta. Puede ser cualquier color, ¿verdad? No necesariamente va a ser que yo estoy eligiendo y usted pues lo cambie y estamos acá en ventas del primer semestre del año 20X. Vamos a modificar acá el contenido. Hacemos un clic en esta sección y le vamos a poner 20X23. Le vamos a asignar un tamaño de 18 y ahora va a modificar el alto de la fila. Miren aquí. En el anterior modificamos el ancho de columna que son las verticales. Ahora vamos a modificar el alto de las filas. Miren, me ubico acá en el número 2 y voy a bajar. Un poquito. Más o menos quizás a 40. Ahí en 40 lo dejo. Vale. Puede repetir esos pasos para la etiqueta. Para la etiqueta solamente, como aquí tenía 20X, hacemos clic en la barra de fórmulas y coloque 20-23, por favor. Enter. Voy a regresar y el tamaño es de 20 la letra. De 20. El tamaño de la fuente, el tamaño de la letra. Y ahora el alto ojo, el alto de la fila en el ejercicio anterior, usted cambió el ancho de la columna, de la columna C. Aquí va a modificar lo alto. Entonces, me ubico acá en esta sección, mire, entre el número 2, en el borde, en la fila del número 2 y voy a bajar un poquitito. Déjenlo tal vez a 40. Ahí va cambiando, mire. Ahí va cambiando. Vea que se modifica lo que es el alto de la fila. ¿Estamos bien a este punto? Sí, todo bien. Ahora, entonces, colóquele un color a la letra y lo vamos a centrar, alinear en el medio. Alinear en el medio. Miren. Ponga la negrita, cursiva y subrayar. Vale. Como en esta sección, ¿verdad? Nosotros lo que vamos a hacer es navegar, ¿verdad? Y seleccionar. Vamos a seleccionar, por ejemplo, el mes de enero. Voy a seleccionar el mes de enero. Voy a presionar la tecla control, ¿sí? Control. Y sin soltar control, sombré marzo. Y sin soltar control, sombré mayo. Miren. Recuerde que aquí tenemos selección no adyacente. Tengo selección no adyacente. Aplique la negrita y en el baldecito de pintura el color que sea de su agrado. Este verde énfasis seis claro sesenta por ciento. ¿Estamos? Podría repetirlo, por favor. Seleccionamos enero sin el total. Voy a hacer una selección no adyacente. Presiono la tecla control y sin soltar selecciono marzo. Mantengo presionada la tecla control, selecciono mayo. ¿Estamos? Ahora en el baldecito le aplique el color que sea de su agrado. Le puse negrita. ¿Estamos bien, Doris? Perdón, Dora Alicia. Dori, le digo yo. Le estoy cambiando el nombre. ¿Estoy bien? Sí, licenciada, gracias. Bien, entonces ahí hemos hecho, ¿verdad? Una selección no adyacente. Vale. Ahora voy con febrero, presiono control, abril, mantengo presionada control y junio. Asígnele otro color diferente. Vea que estamos seleccionando rangos de celda. Lo que está haciendo en este momento es la selección de rangos de celda. Otro método para seleccionar, ¿verdad? Para poder mover cierta información de la tabla. Por ejemplo, los totales. Miren, voy a seleccionar los totales y vamos a mover los de ubicación. Teniéndolo seleccionado, si usted observa el puntero del mouse, si yo lo ubico en una de estas áreas, ¿verdad? A la orillita, en el borde de la sección seleccionada, mire, el puntero cambió. Este sería ya como la segunda forma que estoy mostrando, ¿verdad? Acorde a cómo cambia el puntero del mouse. si yo me ubico acá encima, mire, tiene esta forma, esta cruzita blanca gruesa. Si nos ubicamos acá entre una columna y otra, tiene esta forma, para poder mover el ancho, para poder cambiar el ancho de una columna, o en todo caso, el alto de una fila. Pero aquí en este caso, lo que yo necesito es mover esta sección, mire, me ubico no en medio del contenido, sino que a la orilla, ya sea de forma horizontal o de forma vertical. Hago clic y sin soltar, arrastro, mire, aquí arrastro. Lo voy a dejar, voy a dejar dos filas de por medio. Bien, he movido, es como el proceso de cortar y pegar. Pero acá lo hemos hecho de una sola vez, lo he bajado. Lo voy a repetir por si alguien se quedó. Teniendo seleccionado, solamente me ubico acá en ahorita o cuando el puntero del mouse cambia a esta forma. Hago clic y sin soltar, arrastro. ¿Estamos? Aplique la negrita, cursiva y subrayada. No puedo hacer ese pásalo. Vea, lo voy a volver a explicar. Lo voy a volver a explicar. Teniendo seleccionada acá el la información, mire, el puntero debe de tener esta forma. Ahí. hago clic y con el izquierdo del mouse hago clic y sin soltar, mire, solo lo muevo hacia abajo. Intente, trate de hacerlo, por favor. Luego se viene aquí a la n, a la k, y a la s. ¿Le funcionó? Sí. Me alegro. Ahora clic en negrita, cursiva y subrayada. Clic, hágame un favor, tal vez lo puede repetir porque no me agarró a mí, quizás por el mouse de acá de mi computadora. Veamos. estando seleccionado toda la línea, el contenido se ubica, mire acá a la orillita, cuando el puntero cambia a esta forma, sí, usted debe de ubicarse a la orillita, porque si estamos encima, pero tiene esta manera, tiene esta forma, así no, sí, tenemos que estar acá a la orilla, en el borde, verdad, sobre esa línea verde que resalta el contenido seleccionado, hago clic y sin soltar bajo uno, dos, ahora ya le aplica negrita y subrayada, inténtalo hacer y me dice, ok, ok, hilary, le funcionó, no, fíjese que no, no me sale así como todo sombradito, así como le salía a usted, tiene que sombrear, porque si no, no le va a salir, mire, tiene que sombrear acá toda la fila, se ubica acá a la orillita y solamente lo baja, vamos a intentar ahorita, la intento por favor, bien, vamos a seleccionar acá los vendedores, de igual manera los selecciona, aplíqueles por favor una negrita, de igual manera los totales, aplíqueles una negrita y los centra, mire, centrar el contenido, el contenido, bien, le funcionó Hilary, sí, hoy sí, muy bien, entonces terminamos este ejercicio, verdad, en cuanto a la navegación, verdad, igual, colóquele por favor, elaborado por y su nombre, ok, elaborado por y su nombre, bien, siempre, verdad, en la siguiente hoja de cálculo que se llama formatos personalizados, vamos, verdad, a mejorar un poquitito el formato, verdad, como su nombre lo dice, en el caso, verdad, de estos valores numéricos, a los cuales vamos a asignarles un temita en la columna D, en la celda D3, coloquemosle, por favor, venta 1, entre, venta 1, entre, voy a modificar un poquitito el ancho de la columna para que se pueda visualizar venta 1, voy a conseguir, voy a continuar la secuencia, venta 2, venta 3, 4, 5 y 6, pero no lo voy a escribir, como quiero el correlativo del texto venta, mire, del título venta, lo que voy a hacer es darle la oportunidad de utilizar el puntero que me permite realizar un autorrelleno, mencionamos que este puntero me sirve para cuando yo voy a seleccionar, este otro me sirve para poder cambiar el ancho o el alto de una fila, ahora voy a utilizar este, mire, el que tiene la forma de esa cruzita delgadita, hago clic y sin soltar muevo a la derecha, cambio a la derecha, voy a repetir, tengo acá venta 1, mire, hago clic en la esquina inferior derecha porque quiero que lleve la secuencia, venta 2, mire, venta 3, 4, 5 y 6, está, mire Denise, no se visualiza por el ancho de la columna, bueno, vamos a aprovechar que lo tenemos seleccionado, formato ancho de columna, formato ancho de columna, aquí aprovechando que las 4 columnas, 5 columnas están seleccionadas, aquí vamos a poner tal vez un 20, ah, mucho, se me pasó, vamos a ponerle entonces 18, no, 15, no, mucho, todavía está muy ancho, 8, ahí está, ¿cómo lo hicimos? teniendo seleccionado acá todo esto, mire, desde venta 1, formato ancho y lo colocamos 8, ¿de acuerdo? aceptar, bien, aplique la verdad negrita, los temas, y como son formatos personalizados, vamos a colocarle, verdad, como son valores numéricos a los cuales necesitamos asignarle el 5, podría repetirlo del formato de ancho, porfa, seleccionamos desde venta 1 hasta venta 6, que sería desde la columna D hasta la columna I, siempre acá en la cinta de opciones del menú inicio, formato ancho, formato ancho, le colocamos el número 8, ¿sí, Doralicia? ¿me confirma? Listo, gracias, bueno, aceptar, bien, ahora vamos a seleccionar a partir de la celda D4, todo el rango, mire, todo el rango, porque vamos a asignarle el símbolo de dólar, acá, vemos acá en la sección de número, asigne el dólar el español el salvador, mire, nos apareció hashtag, ¿verdad? en casi la mayor parte del conjunto de celdas, sí, ¿qué significa esto? Este tipo de error, ¿verdad? se da muy frecuente cuando el contenido de la celda no está acorde al ancho que tiene la columna, entonces, en este caso vamos a aumentar un poquitito el ancho de la columna, me voy nuevamente a formato ancho de columna y en lugar de 8 vamos a colocarle 10, a ver cómo se visualiza, porque si no tendríamos que ir manualmente columna por columna, acá teniéndolo seleccionado es mucho más fácil porque de una sola vez cambio. Preguntas señores, dudas o inquietudes? Todo bien, todo bien. Todo bien. Ok, muy bien. Muy bien. Vamos a colocarle el título. Control de ventas anuales. Control de ventas anuales. centramos desde B1 hasta I1. Solamente esa fila. Desde B1 hasta I1. Combinar y centrar. combinar y centrar. Voy a mover el alto de la fila. Cambiarle tamaño 20 y alinear en el medio. ¿Puedo ponerle un color? Sí, puedo hacer. vea que ya nos está cambiando la forma de nuestra de nuestra tablita, la forma de la información que estamos manejando en esta tabla. Sí, hemos aplicado pues formatos personalizados, ¿verdad? dentro de ella a través del símbolo de dólar modificando el ancho de las columnas mejorando la presentación de los títulos y modificando los rótulos que representan cada uno de los datos. Cámbiale color también acá. Voy a asignarle también una forma una forma acá en insertar ilustraciones vamos a ponerle esta fechita asignamos acá la figura y en los estilos usted puede cambiar el color si lo desea esto ¿verdad? para darle una un realce o mejorar un poquitito la presentación simplemente bien preguntas señores dudas o inquietudes ¿cuál era el símbolo disculpe o la flecha? esta ambas muy bien acá insertar formas aquí hay variedad de flechas le puse esta flecha izquierda flecha izquierda y arriba bien estamos hasta el momento bien en el caso del control de ventas vamos a modificar en el menú inicio el estilo de la fuente hacemos un clic acá en la caligrafía y aquí usted puede seleccionar la caligrafía o el estilo de fuente que sea de sobrado nos queda pues un poco más diferente resaltada verdad con otro aspecto y de igual manera con la presentación voy a cambiar el tamaño lo voy a dejar a 26 vamos igual agrega por favor su nombre elaborado por dos puntos y su nombre licenciada disculpe puedes repetir lo del color lo del tipo de letra que le dio control de ventas por favor me ubico en el texto en el título principal ya lo tiene combinado y centrado Ana sí sí licenciada ahora entonces hacemos un clic acá en la fuente siempre en el menú inicio en la pestaña del menú inicio en el conjunto de íconos de fuente hace clic en la tipografía o caligrafía algunos así le llaman y acá usted puede seleccionar el que sea de su agrado tamaño se lo dejamos a 26 gracias tamaño 26 tiene su nombre ok una acción importante verdad sobre esta esta tabla en caso de que tal vez nosotros se nos diga mire vamos a tener que realizar otra tabla verdad con los mismos vendedores pero vamos a tener que modificar nada más los valores numéricos para no tener que volver a escribir el mismo proceso verdad las mismas etiquetas o los nombres de los vendedores podemos hacer la acción del famoso copiado y pegado copiado de información y pegado de la misma por ejemplo voy a seleccionar las etiquetas mire y vamos a hacer clic en el portapapeles para copiar cuando yo realizo esta acción el contenido seleccionado se le activan ciertas puntitas intermitentes eso indica que esa información está copiada que ha pasado al portapapeles o a la memoria temporal de nuestra computadora inmediatamente pues nosotros podemos ubicarnos en otra área de la tabla y solamente hacemos enter se pega exactamente la información necesito entonces también trasladar los nombres de los vendedores selecciono copiar mire hacemos clic en copiar nuevamente se vuelve a activar me ubico en la sección o en el espacio donde lo quiero y presiono enter o pegar o pegar hay ciertos elementos dentro de lo que es la opción pegar que lo vamos a dejar para el día de mañana en el último ejercicio entonces de pronto solamente le vamos a dar pegar y hemos trasladado parte de lo que ya tenemos en la tabla luego de que lo tengo seleccionado el contenido le doy portapapeles copiar acá el portapapeles las dos paginitas mire copiar luego se ubica en la sección donde lo quiere pegar o si no enter la tecla enter de su teclado le funcionó Maritza ahorita lo estoy haciendo ya le confirmo permita bueno ok estamos hemos trabajado verdad en tres ejercicios el ejercicio de ingreso de datos verdad con el objetivo que usted se familiarice con el teclado con el digitar información sobre una hoja de cálculo y pues hemos comenzado con ciertos procesos verdad para ir mejorando la presentación del texto en la hoja número dos navegación y selección hemos vuelto a practicar verdad una vez más lo que son las selecciones no adyacentes o inclusive verdad selecciones adyacentes que serían estas por ejemplo el colocar en otra área o mover información parte de una tabla a otra sección y hemos comenzado también a ir mejorando la presentación y formato de las tablas en la siguiente hoja de cálculo hemos asignado también lo que es el símbolo de dólar a los valores numéricos como también el modificar el ancho de las columnas y el alto de las mismas estamos bien vamos a quedarnos hasta acá señores no sé si hay alguna pregunta hasta el momento dudas o inquietudes guardamos perdón lo que tenemos si pueden guardarlo verdad esta es una manera de crear tal vez en su computadora una carpeta que se llame excel básico y ahí van guardando todos sus ejercicios ahora bien qué es lo que me va a mandar ahorita me va a hacer un screenshot de de las tablas que hemos trabajado como ya le asignó usted su nombre un print screen o una foto y me la manda al grupo de whatsapp de las tres tablitas estamos no sé si hay alguna pregunta respecto a eso de cómo hacer los screenshots o las capturas de pantalla bueno no solo una consulta si va a subir este lo de la clase ¿cómo subirlo de la clase? se está grabando la clase ahorita claro sí ahorita yo solo termino con ustedes y espero que cargue el video más o menos como unos 20 minutos que se baje y luego tengo que realizar el proceso más o menos como tipo 10 y media 11 está bien gracias buenas noches nos estamos viendo mañana cuídense gracias buenas noches buenas noches buenas noches gracias gracias gracias